Bueno, y siguiendo de comparaciones, a ver si aquí tenemos un poco más, ¿Ronaldo o Messi? Messi, coño. ¿Pero por qué no es el Madrid o por qué? Porque yo también me quedo con Messi. Pongo, porque me gusta el fútbol. Ahí está, perfecto. Me gusta la lectura que tiene, el llegar desde atrás, el crear, el facilitar. El mejor rematador de la historia, para mí, es Cristiano Ronaldo. Pero Cristiano lo tienen que abastecer muchos compañeros alrededor para ponerle. Messi hace jugar absolutamente a todos. Y si lo pone en el sitio de Jordi Alba, juega bien. Si lo pone en el sitio de Xavi Hernández dentro de tres años, también va a jugar bien. A mí me parece que lo que es el fútbol en sí, de crear, de precisión, a Jordi Alba los pases, de tener lectura en el momento dedicado, ponerse y ofrecerse en el sitio adecuado cuando tiene, en el salir, en elegir, escoger. En el cómputo general, a mí me parece mejor futbolista Messi. Messi el mejor jugador y Ronaldo el mejor rematador. El mejor rematador, sin ningún tipo de duda. ¿Y Messi o el Diego? Es que el Diego yo lo vi medio de pasada y las épocas son diferentes. Yo, para mi equipo, por ejemplo, tener un tipo que durante 13 años no se ha lesionado y tiene los números de Leo Messi, yo firmaría a Messi de cabeza. Ahora, estéticamente, ¿y qué me pueda dar un pellizco en el estómago con el duende? El Diego, el recorte, el pical, el girar, el frenar, joder, estéticamente, sin... Solo hablas tú del Diego y te pones los bellos de punta porque, coño, el que tiene pasión por el fútbol... Pero claro, es que comparar a Messi, 13 años, haciendo los números que hace, la ambición, el coco, la cabeza, no lesionarse, el tener siempre... Y la calidad de nada. Es que, pero 13 años... Porque si lo hace Ronaldinho, Ronaldinho no tenía nada que envidiar a Messi. Ronaldinho, frenar, girar, globo, esto, faltas directas... Pero claro, te lo hace dos años. Te lo hace 13 el otro... ¿Cómo voy a comparar a Messi con alguien? Es que no me sale compararlo. Y después, en alguien que me hubiese gustado vivir dentro de él, ¿no? Porque del bosque decía, ¿no? Que le hubiese gustado con Busquets, ¿no? Sí, sí, parecerse, ¿no? ¿Y a ti te hubiera gustado parecer? A mí, futbolísticamente, el mago mágico. El mágico. Y después, vivir dentro de Leo Messi un partido. Vivir eso, me freno, me regateo, me paro, te la pongo, ahora te la tiro por el mago. Te tomo un atremedio, tu tranquilidad. Ahora, encima, hago de vez en cuando cuatro minutos el camino de Santiago. Me doy una vueltecita por el campo. Y cuando la cojo, soy determinante y hago lo que me da. Eso tiene que ser un... Imagínate. Eso, te para, me pongo así, que parece que estoy medio cuatro minutitos. Y ahora dices, toma, si me regateo, ¿quieres marcar? Luis, te voy a poner ahora un par de goles. Tú, hay veces, no tienes la sensación de que hay veces que lo hace cuando dices, la voy a coger. Pum, un chip. Después se quedan en esa zona intermedia con Valverde ahí, con Luis Suárez arriba, para jugar también la contra, con los ocho del Barça tapando. Y es el despistado, es como si te hubiese... Y la trinca se gira, te encara y siempre te la da en el momento oportuno, la parada de Oblak, con toda la ventaja, para que Luis Suárez tenga que rematar de primera, sin tener que aguantarla, controlar, para que el defensor, él te lo atrae y cuando ya estoy cerca de ti, le digo, toma, márcalo. Fíjate el día de mañana a Leo Messi, cuando diga, oye, que voy a poner un DVD de mis mejores jugadas, sus hijos, y a los diez dice, ¡nos vamos! Dice, oye, que nos vamos de campamento un fin de semana, ¿por qué? Que el abuelo nos va a enseñar los 76.000 goles, 80.000 jugadas, que te ha tomado.